¡Hey, hey, hey! Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal. Yo soy Volk y hoy nos encontramos en el episodio número 22 de Terraria, compañero. Vamos a continuar en donde lo dejamos. Por ahorita, pues voy a aprovechar para recolectar un poquito de aquí, de nuestra hermosísima, poderosísima granja. Cultivo, invernadeo, como gusten llamarle de... ¡Uy, mira! Casi llegamos hasta allá. Acá requiere una luna de sangre. Aquí este ya lo puedo cultivar. Ahí está. Tenemos ocho. ¡Ok! Ahí está. ¡Perfecto! Cultivado. Este ya está bien. Espina, temblor, aún le falta. Y esto de acá, pues ni se diga, aún le queda. Aquí, ya nada más que pueda cultivarlo. Mira, es el único que me falta emparejar y ya quedaría perfectamente acomodado. Así que, don't worry, be happy, mis panas. Y hay que continuar. Dentro de los planes que tengo, que le acabo de regar, es justamente agarrar a la mariposa prismática esta. Pero antes, pescador, señor usted. Tengo alguna misión que pueda hacer y ya. Sí, creo que tengo el pez de las cavernas. Solo uno, mira. Misión completada. Se va a predisca, jada, jada, jada. Y me dejó algo que no leí. Ay, y un cuadro. El cuadro no. Pues el cuadro está bien, pero no me... Esto a la basura. No me interese ese bicho. Y esto para acá. Para la basura. Ahí está. Ahora, cosas que nos quedan por hacer. Pesca en lava, compañeros. Pescando en la chucha lava. Por aquí, para poder hacer eso, pues nos toca... No sé por qué pique eso, si te soy honesto. Pero nos toca adentrarnos en estas zonas de aquí. Para ver si hay algún gusanito o algo. Por ejemplo, este de acá. Ahí está. La luciérnaga de lava, por mencionar alguno. Hay que tener cuidado en que nuestros esbirros no maten a todo lo que se mueve aquí. Abrimos unos poquitos de estos. Porque aquí pueden venir cosas interesantes, de hecho. A ver. Poquito de gusano. También hay que mejorar. La casa no la he terminado, compañeros. No puedo creer que no haya acabado la chucha casa, compañeros. Tantos episodios que llevamos. Y la casa sigue intacta. Necesitamos un poco de tema decoración. Shihihi, lala, papá, pupú, glu glu. Pero hasta ahorita, nothing de nothing. Gusanos de lava busco. Todo esto ocupo, pero nada más no. Mira. Me meto yo como este por aquí. Como para ver si hay algún gusano o algo que pueda agarrar. Pero lo veo difícil. Enemigos sí hay aquí, pero... Un slime de lava. Pero realmente esto no... Ustedes no me interesan, compañeros. A mí lo que me interesan son gusanetes. Que solamente atrapé con la red 1 en el episodio anterior. Y ahorita el que agarré hace ratitos. Es lo único que he agarrado. La emperatriz de la luz. Yo creo que ya podríamos derrotarla. Si te soy honesto. Este, pero... Pero ahorita no. O sea, ahorita no puedo agarrar la prismarina esta. La prismática. De hecho, ¿sabes qué? Si no dormimos... Porque ya falta un poco de acción. Que la semana pasada no hubo acción. Así que yo creo que lo haré. Ah, caray. ¿En qué momento despertó este weón? Epale, epale. ¿Por qué? ¿Por qué me agarra? ¿Qué se cree? ¿Quién te dio permiso de agarrarme, eh? Ándele. Por abusivo. No, sí, me jaló. Me jaló. Y nada más cuando me vi iba para allá. Yo estaba yendo para la derecha. Y de repente me jala para la izquierda. No, al revés. Yo iba para la izquierda y me jala para la derecha. ¿Y dónde están los gusanitos? Digo, ¿qué es lo que estoy buscando? Esos gusanitos. Para poder hacer la pescación. Uh, mira. Esta vagoneta, cool. Uh, ahí hay un gusano. Perdónenme, chicos. Es que estos... Uy, los necesito. Además quisiera poder ver ahorita... A lo mejor a un... Caracol. He visto varios de esos, ¿ok? A ver, vámonos por acá. Nada. Por acá. Nada. Quedó más muerto que muertini. Cofre trampa. Que no me dejó nada interesante para... Para mi persona. Debería de haber una forma que pueda transformar los gusanos. ¿No lo creen? Contener el anzuelo. Con que tenga el anzuelo a prueba de lava. Con eso ya lo armamos. Pero por el momento no se puede. Así que miren. Voy a ver si puedo encontrar... Sirve que pase el tiempo. Voy a ver si encuentro otro de estos gusanitos por aquí. Para hacer esa pesca. Y aquí de hecho hay uno. Voy a ver si lo logro. Lo consigo. Y nos vemos ahorita en un ratito. Sirve que oscurece para encontrar a la crisopa prismática. Y poder enfrentarnos a la prismática mayor. Ok. Así que ahora nos vemos. Ya logré pescar un poquito de esta vaina compañeros. Y voy a intentar la pesca. Para eso necesitamos guardar un poco acá de cosas de basura. Que pues yo no ocupo. Bueno la llave está así. Y me saco pues al caracol. Me saco a las mariposas. Me saco a estos gusanitos. Esto es lo que pude agarrar. Ok. No me vean feo. Es lo único que pude agarrar. Así que. Veamos que tanto puedo pescar. Pesca en lava. Aburrida. No lo puedo creer. ¡Oh santa cachucha! Esto es muy peligroso. Pesca extrema lo llamaría yo. Para un pez obsidiana chucha que me salió. Es que la pesca en lava también es tardado. A pesar de que aquí hay una buena cantidad de lava. Afecta mucho esto. Del poder capturar algo. No me hagas esto. Perdóneme pero es que tengo que plantarle aquí un poco la cara a este señor. Gracias. No me hagas esto. Aunque... Gracias. Aunque no gracias. En verdad compañero. Mira. Voy a... Voy a ponerme... Bien. Que nadie me moleste. Ahí está. Ala. Aquí voy a pescar. Ok. Voy a andar un ratito. Solo tengo 7 cebos. De los buenos. 7. Los voy a utilizar de aquí en lo que se me hace de noche. Y ya que ahorita que nos volvamos a ver. A ver que tanto llegué a pescar. Ok. Así que... Nos vemos en un ratito compañeros. Otro ratito. Bien. Ya logré. Más bien. Lograr. Son palabras muy fuertes. Hicimos pesca. Mejor dejémoslo de esa forma. Ok. ¿Qué es lo que conseguí? Conseguí cosas interesantes. La carácola demoníaca. Punto número 1. El cubo de lava sin fondo. Estos dos objetos están súper bien. Obtuve colla aleta fina. Y obtuve dos cajas de piedra infernal. Es lo único que obtuve compañeros. Por ahí. Me encontré a más... Oye, 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 oye. Yo aquí tenía mariposas. Ah. Le di guardado rápido. A lo mejor están en Chester. Logré capturar más mariposas. Las tiene acá. Como que no veo. Sí, mira. Mariposa infernal logré juntar. Eh, luciérnagas también. Esto es lo que logré juntar compañeros. Este, lo pecado. Los caracoles me los acabé. Pero en fin. Ya de ahí tenemos la caja de piedra infernal. Y a ver qué me deja. Me dejó... No. Es que sería mucha suerte que me dejara lo que quiero. Sería mucha suerte. No, no me dejó nada de lo que quiero compañeros. Así que vamos a dar un guardado rápido. Uy, por acá también necesitaría un guardado rápido. No, lo que es pesca en lava le voy a tener que dedicar. Visto, lo he visto tiempo. Timing compañero. Timing es lo que uno ocupa. Y timing es lo que uno veros tiene. Ahora, nos vamos a tener que ir a ver si ya podemos atrapar a la crisopa crismática. Y enfrentarla luego, luego. En serio compañero, no me hagas eso. No me preparé para nada. Podré intentar de dos agarrarla. O ya darle su matariler y leron. No sé cuál de las dos opciones me sea la más conveniente. Pero bueno. No hay criaturas raras. Tenemos que fijarnos por ahí. Que se genere la crisopa prismática. Se genera desde lo que son las 7.30 hasta medianoche. Si no mal recuerdo. Así que hay que ir izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Viendo que se genere aquí en criaturas raras. Y si aparece, aparece. Y pues le damos matarir, herir, herón. Así que yo en verdad espero que aparezca. De hecho, ¿sabes qué? Voy a aprovechar un poquito. Me voy a tomar ya esta poción de aquí. Por si se genera. Para por lo menos poderle causar debilidad. Ay, la crisopa prismática. Aparece por aquí. Dame unos cuantos enemigos. Crisopa prismática. Que quiero reventarlos. Crisopa prismática. La, 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 la. Ah, qué hermoso canto, ¿verdad? Yo lo sé. No, en serio, no se me ha generado. Tiene baja, tiene probabilidad de aparecer. Te pueden aparecer unas tres en el, en ese ratito. Pero ahorita no me está apareciendo ninguna. También es que esta parte de aquí la tengo chica, ¿verdad? Eso también afecta mucho. Nada más no la veo. Pues mira, podré ir izquierda a derecha hasta que la encuentre. Para que a ustedes tampoco se les haga tan tedioso. Podría hacer eso. Déjame ver. Le damos otro minutito. A ver si aparece. Y si no aparece, pues ya voy a hacer lo que les dije. Así que... Don't worry, be happy, mi pana. Por aquí, por allá. Por delante, por detrás. Oh. Crisopa atrás. Crisopa atrás. E inicia la pelea. Espérame. Le vamos a dar aquí. Le vamos a dar aquí. Le vamos a dar acá. Le vamos a dar acá. Voy a sacar este de aquí. Voy a sacar este de aquí. Y pues es lo único que me voy a... Ah, tenía pociones. Que tenía pociones, mi pana. Por aquí esquívale tú. Ya nada más yo me voy a dedicar a esquivar. Porque mis compañeritos... Le van a dar matar hiler, hilerón. Chichar, chichar, chicharrón. Por aquí, papá, papá. ¡Qué bueno soy esquivando! Nada más que aguas con los guamazos que te da. Que pegan. Como si de veras. Mira, nos vamos para acá. Me subo, papá, papá, papá. Y esquivo. Ahora. Aquí inició con esa vaina. Eso era de acá. Me sano. Nos vamos. Este, corremos para acá. 406. Aquí no me muevo. Le pego un poco. Aquí me va a dar... Ahí está. Me enviste. 100 de vida. Que fue muy poco, la verdad. Aprovechamos que se hace para allá. Lánzame eso. Lánzame esos proyectiles. Me los como todos. Me meto por aquí. Por favor, sobrevive. Por favor, sobrevive. Enfermera, 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 enfermera. Ay, la osa. Cúrate, compa. Cúrate. Segunda etapa. Ahora se viene un poco lo... Un poco, eh. Tampoco creas que es algo súper... ¡Wow! Pero... Así. Ahora por aquí. Acá vienen ahora esos pinchos. Los esquivo por aquí. Va a ser ese ataque. Dejo que golpeen mis esbirros. Esquivo este de acá. Me voy por acá. Esquivo, esquivo, esquivo. Subo, bajo, esquivo. 200 de vida. 150. 386. Pa, pa, pa. Exacto. Y aprovechamos para curarnos. Me vengo por acá. Y la compañera va a quedar más... Muerta que Muertini. Es más, ya no me muevo de aquí. No, no es cierto. Sí me muevo, sí me muevo, sí me muevo, sí me muevo. Sí me muevo, sí me muevo. Por 10 que me muevo. Pero ya está por a punto de... De perecer esta weada. Ay. Ay, nanita. Me quedé a un... Me quedé, me quedé, me quedé a nada. Chuchas. Oh, que me dejó... Me de lo... Me de... Compañeros, me dejó el objeto que yo quería. Me dejó aprimir el objeto que yo quería. Mira. 284 de daño. El mío. 96. 96. Acabamos de dar un salto de calidad que no se hacen una idea. No se hacen una chucha idea. En serio. No se hacen una chucha idea. Compañeros, esto se merece un like. Necesito llegar con un enemigo para que lo pueda golpear y ustedes vean la diferencia. ¿Ok? ¿Qué clase de enemigo puedo enfrentar? Para que ustedes vean la diferencia. Algo yo creo que de la corrupción, compañeros. No chuchas, puedo creerlo. La suerte que tuve. Le enfrenté a lo loco. Y eso es la verdad. Le enfrenté a lo loco, mi pana. Compañeros. Loquísimo. O sea... A ver. Y me dejó el arma. Doscientos ochenta y tantos de daño, hombre. Es una barbaridad. Es una locura. Por favor, aparezcanme enemigos. De aquí, de la corrupción. Y necesito mostrar mis habilidades. Algo por aquí. Mira. Ok. Ahí está. Uno, dos, tres. ¿Ok? Y a... ¡Aquí está! Y ahora... Uno, dos. Uno. Ahí se terminó muriendo por boba. Ese de ahí ya está medio morido. Bueno. Hay que aprovechar y agarrarlo. ¿Sabes? Uno. Y ni me tocó. O sea, esta arma ya la puedo yo utilizar. Para enfrentar aquí. Ve. Ya no necesito a mis... O sea, a mis esbirros los voy a ocupar. Pero ya no los ocupo para defenderme. Es eso a lo que voy. Mira. Acá. 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 Un slime. ¿Ok? Muerto. Esta. Murió. Sé que estaba... Sé que estaba un poco quemada. Yo lo sé. Estaba crujiente. Estaba por hacerse... Este... A su punto. Pero hemos dado un salto de calidad. Mira. Muerto. Es más. Ya sé cómo se los voy a demostrar. Super mega ultra fácil. Nada más aquí me voy a poner el conjuro. Por si lo llegara a ocupar. ¡Guachate! ¡Vean esto! Compañeros. Le dimos una paliza. La hemos destrozado. Masacrado. Como ni se lo esperaba. Aquí. ¡Guachen esto! ¡Guachen esto! Voy a enfrentarme... A plantera. Ahí viene. De este lado. Vamos a bajar a la señorita. Vamos a esperar a que llegue por acá. Por lo mientras pues yo pongo esto. Voy a poner esto por... Por aquí. Y vea. Ya nada más las enfrento. Así para que no haya problema. Y aquí esto lo voy a intercambiar. Porque aquí estoy... Desperdiciando. En serio. Me va a matar por Bobo. Espera tú, pide. ¡Plantera! El que apenas está llegando. Perdónenla. Ajá, ajá. Ya llegó, ¿no? Espérate. Ahí está, mira. Ya soy tan fuerte. O esta arma es tan fuerte que voy a ser capaz de matarlo. Con puro látigo. O sea, plantera. A puro látigo. Nada más para que te hagas una idea del daño que ya baja esta arma. Los esbirros son fuertes. Las armas estas hacen que los esbirros se vuelvan más fuertes. Pero ya llegar al punto de que con el puro látigo la puedo derrotar. Es que tú te quedas loco. Es para reír. Para reír. O sea. Ve. Ve. Vean esto. Es esta la calidad de arma que tenemos en este momento. El mejor látigo del juego. A excepción de una vez acabado. O sea, pre-endgame. ¿Ok? Ve, ve, ve. Ve. ¿Vieron? Por ahí me dejó el Venus Magnum. O sea, súper padre, ¿no? Pero solo para que vean. La calidad. Ve. 284. Y añade 20 de daño por invocación. 10 de crítico. Por conexión de invocación. Se centran en los enemigos. Bueno, eso ya es de siempre. O sea. Vean esta hermosura. Esta calidad. O sea. Compañero. Yo estoy incredible. Impactante. Así que voy a. Pues hemos logrado. O sea. Lo hemos logrado. Lo hemos hecho. La verdad es que estoy. Muy emocionado. Estoy muy feliz. Muy contento. No requerí derrotar varias veces a esta señora. Para que me lo dejara. Y me lo dejó. La verdad es que. Súper contento. 10, 10 de 10. 10 de 10. Roten tomatoes. Así que ahora vamos a dejar por aquí. Todos los materiales. La tarararara. La tarararara. Compañero. En serio. Miran. Ve que calidad. Ve que calidad. De todo esto. Obviamente voy a tener que ir guardando. Que las armas. Que jiji. La la. Ja ja. Pupi. Pipapala. La la la. La cucumana. Pero pues es lo de menos. Mira esto de aquí. Tengo estos. Todo esto repetido. Incluyendo este. Así que esto lo voy a vender. Acá. De esto. Dejo este. Porque. Ya lo tengo. Pero compañero. Hemos dado un salto de calidad. Súper salto de calidad hermano. Ya con esto. Derrotamos al que tú quieras. Y de vuelta dos veces. Lo. Lo cuchamos. Sabes. Así. Cuchamos. Dejo este por aquí. Porque me da igual. Tengo el inventario. No. Tengo el inventario a full compañero. Mira. Ve todo esto de aquí. Guarda. 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 Se regresó allá. ¿Verdad? Yo lo vi. Yo lo vi. Tú lo viste. Se regresó para allá. No hay problema. Esto se puede colocar. Mira. Es que ya. Ya lo derroté. Ahorita ya nada más estoy en un punto. Que estoy guardando las cosas. Que estoy obteniendo. Porque realmente. No hay nada más que yo pueda hacer. Más que guardar. Daño por magia. Herramienta mágica. La guardamos. Herramienta mágica. Se guarda. Este. Cuerpo a cuerpo. Se guarda. Este. Para viajar. Se guarda. Uy. Tengo esto lleno. Voy a vender estos papos. Porque tengo varios. Esto. Se guarda. Pociones. Creí que ya había guardado todas las posiones. Pero aún me quedan. Se guardan. Este. Punker. Ven acá. Que te voy a vender un poco de vaina. Acá. Cubo sin fondo. Lo voy a guardar en Chester. Acá ya estoy vaciando un poco esto. Pero es que. Ya no tengo donde meter todo. Espacio. Compañero. Ahora nos va a hacer falta espacio. Pero tienen que dejar me gusta. Por la super pelea épica. Ultra genial. Ultra loquísima. Que tuve el día de hoy. Compañeros. Ustedes no se lo esperaban. Yo lo sé. Aquí no te. Y aquí. ¿Dónde está mi oro? Ah. Platino. Y esto es titanio. El oro. Pues va para acá. Mi. Armacita de invocación. Va para acá. Compañero. En verdad. Estoy súper. Estoy. Súper feliz. Todo lo que hicimos. Todo lo que logramos. A ver. A ver si puedo guardar algo. Esta es mágica. Es una pistola. Pero es mágica la vaina. Esto es a distancia. ¿Qué distancia? Pues va para acá. Es un arco. La magnum es a distancia. Las vagonetas. Las vamos a guardar por acá. La mascota también. El cuadro. De hecho. Los trofeos. Los he estado guardando. Junto a los cuadros. No me pregunten por qué. Pero lo he estado guardando. De esa forma. Aquí también tengo mucho que guardar. Así que vamos a sacar esto de aquí. Tengo lingote de meteorito. Que no me preguntes por. Que lo hice. No. Lo he de haber obtenido. Porque yo que lo hiciera. Lo dudo mucho. No. No lo hice. Lo obtuve. ¿Dónde? No recuerdo exactamente. Así que. Vendo esto. Y ya lo vamos a ir dejando por aquí. Ya después el resto del inventario. Lo voy a hacer. Pues fuera de cámara. Obviamente. Porque si no. Esta vaina. Se está alargando mucho. Ahí guardamos. Que armitas. Que esto. Que el otro. Jiji. La la. Y con esto. Y un bizcocho. Compañeros. Lo vamos a ir dejando. Por el día de hoy. Espero en verdad. Que les haya gustado muchísimo. Que lo hayan disfrutado. Como siempre. Hay que seguir aprendiendo. De diversos mundos. Y nos vemos. En la próxima. Con un nuevo video. De hecho chicos. Hasta pronto. En la próxima.